Buenas tardes a todos, les habla Cristian Morales, bienvenidos, esta es la cuarta edición de las presentaciones que estamos haciendo de Italki, Internet de las Cosas. Nos acompañan hoy Matías Galeán, ingeniero preventa para esta marca y Marcelo Muñoz, el fundador y quien está detrás de toda esta tecnología de sensores de IoT. La idea de la presentación de hoy es contarles un poco acerca de los componentes de todas estas soluciones de monitoreo, algunas cosas un poquito más nuevas, diferentes a lo que se contó en las sesiones anteriores, más que nada relacionadas a lo que son tecnologías de tipo Lora y decidimos en esta sesión enfocarnos un poquito más en lo que eran casos de éxito o ejemplos y en lo que es la demo del producto en sí mismo que nos va a estar mostrando Marcelo en la segunda parte. Como siempre, un poco a modo de introducción, que es Italki, es una empresa que hoy podríamos definir como una empresa de desarrollo de soluciones de IoT, más que de venta de sensores, ya que nos ofrece no solo la comercialización de todas estas tecnologías, sino también algunos servicios de valor agregado que se pueden sumar como integraciones o desarrollos personalizados para ciertos clientes. Es una empresa joven, pero con mucho potencial, dado que entendemos que el mercado de IoT en general y de telemetría y de monitoreo de este tipo de soluciones va a seguir creciendo. ¿Cómo impactan las soluciones de IoT hoy en día? Bueno, básicamente en casi todas las verticales que hoy conocemos, porque apunta a resolver necesidades muy puntuales y directas que tienen hoy los clientes y lo hace de forma muy rápida. No son soluciones muy complejas desde el punto de vista técnico, tecnológico y son realmente seguras y muy escalables. El ejemplo que siempre decimos o contamos es que un poco lo que pasó con otras tecnologías de mercado, como la telefonía en general o el video, que de alguna manera fue convergiendo, migrando IP. Bueno, lo mismo está sucediendo con todo esto. IP sigue siendo hoy la tecnología o la arquitectura tal vez más escalable, más segura, a la cual un montón de otras tecnologías que trabajan con buses de datos independientes se empezaron a incorporar y llegaron para quedarse. Todo esto de lo que se habla hoy, de la transformación digital, tiene mucho que ver con IoT. Y ahora vamos a contar algunos ejemplos de cómo se puede aplicar. Algunas de las aplicaciones conocidas del mercado pueden ser redes de alarma, monitoreo, seguridad, mediciones de todo tipo. Todo corriendo siempre a través de plataforma de IP. Se dice que para el año 2022, más o menos el 50% de todos los dispositivos conectados en todo el mundo van a ser sensores IoT de cualquier tipo. Desde un dispositivo en una casa, hasta sensores de medición de todo tipo, hasta equipos de red que tengan dentro de su software integrado la capacidad de ser sensor de algo, que puedan medir algo. Con esto lo que les quiero decir es que es una tecnología en la cual hay que meterse porque en algún momento va a dejar de ser disruptivo y va a pasar a ser algo más de uso comercial o más conocido y qué mejor que enterarse a tiempo de todo esto. Como siempre digo, algo importante tener en cuenta y esto es algo sencillo, lo más importante de entender es que sin el dato no hay información y eso es lo que buscamos explicarle a los clientes. Si no entendemos dónde está ese dato que necesitamos ubicar o al cual le queremos dar un valor para la compañía, no podemos analizarlo y generar la información correspondiente que pueda impactar en la organización. Y TOKI de alguna manera simplifica la colección de todos esos datos, que pueden ser datos de diferentes tipos, no sé, medir una temperatura, la ubicación de un activo, la humedad, bueno, todos los parámetros que se le puedan ocurrir ahora los vamos a revisar. Algunos ejemplos de donde podemos aplicar nuestras soluciones son automatización de oficinas, de edificios, control y monitoreo en el agro, en la industria. Esta semana, hace unos días atrás, dimos una presentación en conjunto con Cisco, donde contamos un poco cómo se integra todo el mundo de TOKI con las tecnologías de IoT de Cisco, con los Gateways Lora, aplicados a diferentes industrias, como la minería, como el oil and gas, la industria del petróleo, la energía, manufactura, bueno, es muy amplio y converge perfectamente con marcas como Cisco o otras marcas industriales del mercado se dedican a desarrollar tal vez más la parte de el networking que hace funcionar todo esto y que normalmente siempre falta la componente del sensor, que es en donde ITOKI muestra su valor. Otros ejemplos que mencionamos siempre y lo vamos a comentar en un rato son prevención de daños o alertas tempranas en fábricas, protección de maquinarias y motores, protección de activos, poder hacer mediciones de cambios climáticos, controles y alertas de la cadena de producción de diferentes alimentos o cadena de frío, por ejemplo. También poder gestionar de forma remota, de forma manual o automática el encendido y apagado de diferentes sistemas, como bombas, aperturas y cierres de circuitos, etc. ¿Cómo se logra todo esto? Esto es gracias a los sensores que tiene desarrollado ITOKI, avalados por estándares internacionales, son productos que se fabrican en otros países y pasan por un montón de controles de calidad. No es un producto hogareño, es un producto pensado para la industria. De hecho, dentro del porfolio de sensores tenemos una línea de dispositivos que son 100% industriales, IP67, IP68, que soportan entornos un poco más duros o más críticos. Y dentro de esa variedad de sensores vamos a encontrar equipos que pueden trabajar a 900 MHz, una banda abierta, no licenciada. Pueden trabajar también en tecnología Wi-Fi, en 2.4 se pueden conectar directamente a la red existente del cliente del tipo Wi-Fi. Y por ahí lo más innovador, y esto es algo que tal vez no contamos tanto en otras presentaciones, pero es lo que se está viniendo, son todos los sensores de tecnología LoRa, o de Long Range. Pensado justamente para poder cubrir longitudes mucho más amplias que los sensores tradicionales de 900 MHz, que normalmente manejan distancias de hasta 300 y 350 metros. Con LoRa hemos visto coberturas en soluciones que pueden llegar hasta los 10 y hasta 20 kilómetros, hablando de soluciones promedio. Después habrá casos muy puntuales donde se quisieron medir tal vez los máximos soportados, pero hablando de una solución realmente posible y vendible, para el agro, por ejemplo, se hablaron de 10 y 20 kilómetros con línea de vista sin problemas. Y lo que trae LoRa como innovador no solo es la distancia a la cual podemos conectar los sensores, sino también que utiliza muy poca energía del equipo y permite ahorrar bastante batería. Otro dato interesante es que todos estos sensores trabajan con alimentación a baterías o pilas, lo que lo hace muy práctico para implementar en cualquier sitio donde no haya una alimentación, digamos, accesible. Entonces, estas baterías o pilas, bueno, también varían y dependiendo de la opción que se elija, pueden soportar desde 2 hasta 12 años de autonomía o de duración. Inclusive hay también baterías o pilas del tipo industrial. Entonces, estos sensores obviamente tienen que reportar sus datos y conectarse a otro equipo, que en este caso son los gateways. Los gateways de 900 MHz, access points o Wi-Fi, que pueden operar como gateways, o en el caso de tecnología LoRa, los gateways justamente que soporten ese tipo de tecnología. LoRa es un estándar que también trabaja en una banda no licenciada, acá en América o en Argentina, en el rango de los 900 MHz, entre 902 y 928, si mal no recuerdo, después me corregirá Marcelo. Con lo cual hoy hay muchas formas de obtener ese dato, que tanto las empresas pueden necesitar. La mayoría de las formas en otras soluciones, otras marcas, son realmente más complejas, requieren de personal especializado y muchas horas de desarrollo. Con Itoki lo que se buscó fue ofrecer la vía más rápida y segura de traer ese dato hasta donde el cliente lo necesite. Donde lo necesite puede ser una consola de monitoreo, puede ser un software de analítica, business intelligence, una base de datos, o mandarlo directamente a una plataforma nube, como puede ser Azure, Amazon Web Services, bueno, u otros proveedores. La oferta que les hace Itoki hoy en día, básicamente consta de dos opciones, una 100% tradicional, donde el sistema de punta a punta es Itoki, tanto desde el sensor, el gateway, para recibir la captura de datos de esos sensores, y obviamente la plataforma de gestión o el dashboard gráfico, donde uno va a poder visualizar toda esa información, todos esos datos, de forma más coloquial o más de fácil interpretación por el humano. Y la segunda opción que nos ofrece Itoki, no son tal vez soluciones 100% tradicionales de Itoki, pero sí combinables con soluciones de otras marcas. Acá, por ejemplo, entra todo lo que es Lora. Itoki nos ofrece sensores del tipo Lora, que pueden ser combinados con gateways Cisco, Lora, y ahí tenemos dos marcas distintas que pueden convivir perfectamente con sistemas de gestión, tanto gráficos para la red Ethernet, del gateway y los equipos que están detrás del gateway, así como también una interfaz de gestión propia de Itoki para los sensores. Otro dato interesante es que toda la información que está viajando entre estos equipos, viaja de forma cifrada, con lo cual nos ofrece un nivel de seguridad interesante cuando el cliente por ahí nos hace la consulta respecto de eso, o cuando existen objeciones respecto de esos datos. Bien, como les decía recién, alguno de los escenarios que hoy podemos ofrecer, y creo que es a donde hay que ir apuntando acá en adelante, es a pensar en soluciones con sensores de tipo Lora y gateways que pueden ser Cisco u otras marcas que puedan captar esos datos. Yo creo que el valor más interesante de todo esto es la pantalla de gestión o el dashboard de administración que tiene Itoki, es un dashboard que puede correr tanto en la nube como on-premise, en un servidor local, y desde donde uno va a poder visualizar toda la información que se está capturando, información respecto del estado del sensor, la calidad de conexión que tiene, del enlace inalámbrico, la batería que le queda activa, y obviamente un montón de datos específicos de la unidad de medida que se está interpretando para poder representar eso en una pantalla de forma gráfica. Esta plataforma que desarrolló Itoki tiene un formato estándar, pero Itoki también les ofrece a ustedes soluciones de tipo marca blanca o poder adaptar o hacer un desarrollo distinto con otras gráficas o otra interfaz acorde a lo que puedan llegar a necesitar ustedes o el cliente. Ya se han vendido algunas de estas soluciones adaptadas a formatos que el cliente solicitó a medida y lo hemos podido hacer sin problema. Con lo cual, tenganlo presente porque es parte del servicio que hoy les ofrece Itoki como marca. Para terminar de entender toda esta última parte y este slide, qué componentes necesitaríamos hoy nosotros elegir para poder armar este tipo de soluciones. Bueno, el primer componente es el sensor. Ahora vamos a ver un poco la variedad de sensores que hay. Dependiendo del tipo de tecnología del sensor, estamos hablando de que hoy Itoki tiene más de 70 sensores distintos disponibles. Por otro lado, tenemos el gateway, que también la elección del gateway va a depender del tipo de tecnología que uno quiere usar y esa tecnología a su vez dependerá de la distancia que se quiere cubrir, la cantidad de sensores que se quieren conectar, etc. Y por otro lado, tenemos las interfaces de gestión, tanto lo que es el servidor de red, que es el controlador de radio centralizado, que realiza la gestión del radio, el aprovisionamiento y la autenticación del dispositivo. Y por otro lado, el gestor gráfico Itoki para justamente visualizar la información de los sensores. Este gestor de administración de Itoki hoy se comercializa en formato de suscripción anual por la cantidad de sensores que uno quiera administrar. Después vamos a revisar un poco los costos y la manera de hacerlo. Entonces, algo que me pareció interesante es que en tres pasos uno más o menos puede definir el armado de una solución de Itoki. El primer paso y el más importante es identificar qué dato queremos colectar y en función de eso poder definir el sensor y o el conector o el adaptador que se quiera utilizar. Ahí básicamente lo que hay que entender es qué queremos medir. Si queremos medir voltaje, si queremos medir el estado, la apertura o cierre de un circuito, la temperatura, la humedad, el nivel de líquido de un tanque, por ejemplo. Bueno, entender un poco qué es lo que está necesitando el cliente. Les puedo contar que una de las cosas que más se suelen solicitar hoy en día tiene que ver con todo lo relacionado de eficiencia energética, claramente por un tema de buscar una reducción de costos, con lo cual en ese tipo de soluciones siempre es posible poder ofrecer sensores que puedan medir consumo o voltaje de diferentes dispositivos. Inclusive con un sensor sencillo que pueda solo darnos el dato de cuándo se enciende y apaga un equipo, ya podemos hacer una medición de consumo, sea de una cocina industrial o un televisor que está reproduciendo cartelería digital contenido en un comercio sabiendo en qué horario se apaga, en qué horario se enciende y proyectando eso en un año podemos inclusive ahorrar consumo energético. Perdón. Algunas opciones como para cerrar la idea de sensores, les menciono algunas, como les decía recién, temperatura, presión, flujos, niveles de líquido, voltaje, amperaje, protección de motores, detección de agua, presencia, movimiento y encendido y apagado de circuito. Estos son algunos de los formatos de los sensores que nos ofrece Itoki y Gateway también. Entonces, el segundo paso es elegir el sensor adecuado para hacer la colección de ese dato. ¿En qué va a constar la elección de ese controlador o Gateway y sensor? Bueno, en la ubicación de lo que queramos medir, la distancia a la cual se va a encontrar eso respecto del punto más cercano donde podamos instalar el Gateway que reciba esa información, la autonomía o el tiempo que esperamos tener de recambio de esas pilas o baterías. Y el último punto a definir es el tipo de monitoreo. Si queremos monitorearlo desde la web, si queremos montar un servidor on-premise porque el cliente tiene algún tipo de restricción para enviar datos personales de su comercio hacia afuera, cualquiera de las dos opciones son válidas y se pueden comercializar. También existe una aplicación para mobile de Itoki que nos permite recibir notificaciones y tener datos puntuales en pantalla respecto de todos los sensores que puedan estar instalados. Bueno, algunos casos reales de éxito e implementación. Mati, ¿querés contarlos vos? Sí, ¿me escuchamos? Sí. ¿Me escuchamos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, en este caso, como bien decía Cristian, o sea, hay que encontrar un poco qué es la necesidad del cliente y más a eso armar la solución. En este caso necesitaban tener, controlar la seguridad de un alambrado primetral por lo cual si ponían cámaras IP posiblemente tenían que llevar electricidad hasta el lugar por lo cual era más complicado de poner una cantidad excesiva de cámaras era demasiado costoso por lo cual poner toda una cantidad de sensores era más económico y obviamente los sensores se conectaban a un gateway que estaba conectado a un router 4G por lo cual podrían tener conectividad en toda la alambrada perimetral por lo cual a nivel de seguridad le terminaba conveniente era algo bastante económico comparado con una cantidad de cámaras sustancial para poder cubrir toda la alambrada en el caso de la alambrada perimetral los sensores detectaban movimientos por lo cual al tener una mínima aberración el sensor mandaba un asignado del gateway el gateway avisaba al dashboard y el dashboard estaba preconfigurado dar una alarma por lo cual el equipo de seguridad cuando apareció una alarma en pantalla automáticamente asistía al sensor de la sección el que tenía el problema por lo cual como verán se puede utilizar tanto para seguridad como para reducción de costos porque si vamos a otro caso por ejemplo si pasa el slide Cris ¿Cristian? Ah, ahí Ahí pase no sé si se ve el cambio Ahí se ve ahora sí Bueno, entonces lo que hablábamos puede ser a nivel de seguridad como lo que es reducción de costos mejorar procesos optimizar la cadena de suministros por el lado de seguridad también el sensor puede ser colocado por ejemplo en una tapa de un camión que se está moviendo en tiempo real y yo puedo conectar el sensor al gateway el gateway o router 4G y eso verlo en pantalla en tiempo real por lo cual tiene múltiples usos la verdad que es infinita la cantidad de opciones que se pueden ofrecer para poder obviamente utilizar los sensores y el dashboard es sustancial porque en el caso de sensores más económicos no te ofrecen un dashboard donde uno pueda ver en forma dinámica amigable todo lo que es la configuración y monitoreo de los sensores en este caso lo que ofrece Itoki es una solución ya en mano te ofrece el sensor te ofrece el gateway la licencia con el dashboard para poder administrarlo y incluso el dashboard también es configurable para cada uno de los requisitos puede ser no es un dashboard estándar sino que puede ser modificable por lo cual el abanico de opciones es bastante amplio y bueno ahora más adelante vamos a ver un poco el mismo de cómo funciona todo para que obviamente lo tengan presente y se pueda ofrecer así que no sé Gris si vos querés pasar un slide el próximo slide es para presentar el demo nada cerrar un poco la idea de los casos de éxito hay muchísimos casos más no quisimos hoy dedicar toda la presentación a eso sino más bien hacerlo un poco más práctico ahí como decía Mati en estos casos puntuales fíjense digamos la utilidad práctica de cada uno de estos sensores tengo algunos canales que me vienen consultando para ofrecer soluciones a municipios y ahí se me ocurre que por ahí lo que mejor aplica es esto que aparece en pantalla Smart Cities en donde podemos de repente medir toda la parte de estacionamiento de un municipio una localidad la luminaria por un tema del consumo sensores de peso para lo que son contenedores de basura para que el recorrido o el trayecto del camión sea más inteligente y vaya directo a los lugares donde haya más carga bueno un montón de utilidades que fíjense en el caso municipio aplica perfectamente y bueno y le da un valor a esa localidad muy interesante de explicar al ciudadano en el ejemplo anterior mostramos algo más por ahí relacionado a la seguridad puntualmente en uno de los aeropuertos de Ecuador fíjense a ese sensor que vimos antes era de vibración y de inclinación podemos trabajar con tecnología hay sensores de Itoki con tecnología del tipo acelerómetro giroscopio como lo que viene en el celular soluciones que bueno en algunos casos hay que tunear bastante que no no es tan plan a play pero Itoki los va a ayudar con todo el asesoramiento necesario para hacer el relevamiento de esas soluciones así que en ese sentido me parece que es más que interesante poder contar también con el aval de la marca que no solo les potice y venda al equipo sino que de alguna manera los ayude y los asesore en el armado de todas estas soluciones antes de continuar con el demo y dejarle paso a Marcelo les quería comentar que algo que estamos ofreciendo con todo el equipo a los canales es la posibilidad de hacer este tipo de presentaciones y demostraciones a sus clientes finales de manera de poder acompañarlos por lo menos al principio ese empujón como para ayudarlos con un poco más de skill técnico y poder generar un mejor impacto en el cliente final y tratar de traer nuevos negocios bueno Marcelo te paso el rol de presentador a vos cualquier consulta nos pueden escribir por el chat y vamos encontrando los huecos para ir contestando bueno gracias Cris hola a todos alguno avísame si se escucha bien perfecto creo que esta es la séptima presentación del día que con gusto hacemos pero a veces la voz no aguanta como decía Cris recién después de cada webinar hay muchos canales que se entusiasman con esto de poder darles presentaciones a sus clientes obviamente nos ponemos de acuerdo elegimos el temario investigamos como fue con el tema de minería y hoy Langas que hicimos una pequeña presentación orientada a ese segmento de acuerdo con el canal así que nada queda abierta la invitación bueno a pedido de algunos que no lograron participar un par de las tres webinars anteriores que fue una mezcla de muchas cosas voy a voy a tratar de unir tres o cuatro temas a través de que a medida que voy haciendo algunos demos y mostrando algunas cosas para tratar de cubrir y de mezclar un poco los temas que nos dicen que más les interesan que es esto que veníamos hablando antes con Gris y Mati casos de uso pero mostrados con imágenes y con dashboard en tiempo real y algo de tecnología y algunas recomendaciones en función de la experiencia que venimos teniendo hasta el momento después de casi tres años de estar trabajando entonces voy a hacer rapidito me avisan si se está viendo bien la presentación bueno supongo que sí sí Marce se ve perfecto perdón así voy validando porque ya me ha pasado que me quedo hablando solo bueno esto no es para entrar en detalles y para decirles que hoy por hoy esto que contaban los chicos antes nos hemos flexibilizado a lo largo del tiempo porque el mercado clientes y canales nos han llevado a que seamos más flexibles entonces nosotros tenemos seguimos manteniendo nuestra solución plug and play con protocolo propietario semi abierta en algunos puntos pero para aquellas soluciones bien rápidas donde nos pasa que quieren monitorear cadena de frío listo tenés alguna preferencia tecnológica no listo nosotros lo hacemos con alguna de las tecnologías que explicó Chris todo plug and play bien querés monitorear activos en un depósito ok querés entonces tenemos sensor gateway y software en un modelo muy plug and play donde ni siquiera requiere configuración si les damos a todos los canales una capacitación previa y una capacitación posterior para darles el soporte en toda la cadena en todo el ciclo de pre y post venta de la solución pero con el con el tiempo hemos ido incorporando otro tipo de tecnologías otro tipo de estándares para tratar de de no perder esa posibilidad de hacer el negocio cuando el cliente necesita algo más que nosotros no podemos hacer pero que tiene que ver con el mismo tema como por ejemplo y voy a pasar súper rápido súper rápido títulos este ya lo vimos ¿sí? este es un acá el aviso que voy a pasar es el siguiente estén atentos para aquellos que todavía no lo están porque hay áreas hay mercados que no eran comunes para los informáticos como la venta de alarmas la venta de sistemas de seguridad que hoy están llegando al mundo IP y como pasó con telefonía y con cámaras nosotros los los IT estamos bastante más preparados porque todo lo que funcione arriba de una red IP deberíamos y pasó lo mismo con telefonía y con cámaras fuimos más rápidos para absorber la llegada de esas tecnologías y hoy vendemos cámaras telefonía IP como si fuese una impresora o algo parecido estén atentos porque muchos sistemas están migrando como decía Crisante sistemas que vienen con tecnologías viejas están migrando al mundo IP este es un caso donde armamos todo un sistema de seguridad perimetral este es otro caso donde armamos todo un sistema para un estadio y acá les voy a acá se van a dar cuenta de lo que hacemos no vendemos solamente sensores software y gateway o sea no vendemos solo hardware y software en este caso se vendió prácticamente diseño e integración y configuración de la mano de un canal nosotros con Mitoki no vendemos nada 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 directo pero para que el negocio sea posible al canal le dimos la posibilidad de integrar otras marcas con protocolos de luminaria viejos pero que ahora funcionan sobre IP más un software de domótica etcétera entonces ya se van a ir dando cuenta en estos casos que podemos encarar juntos no es solamente como decía Chris el sensor ya eso lo tenemos pero como que somos más ambiciosos y tratamos de que todo lo que tenga que ver con monitorear capturar un dato automatizar una tarea lo vamos tomando medición de nivel con sensores de ultrasonido de larga distancia del tipo industrial en silos de acero inoxidable de chapa tanques canales criaderos de chancho hemos hecho un poco de todo gestión de activos en depósitos siempre con las tecnologías que hablamos ¿no? por ejemplo no hacemos de todo RFID no, no no trabajamos solamente trabajamos RFID cuando está resuelta la red de RFID lo que le falta resolver es el tema del software pero no en cuanto a TAC y todo eso sí en las tecnologías que Christian y Mati antes comentaron ¿no? en Wi-Fi en 900 Manger en Lora tenemos distintos tipos de cosas protección y prevención en fábricas de todo tamaño una de las cosas que está pasando con esta partecita de IoT porque IoT es mucho más grande es cámaras es software es TACS es Smart Lighting es Smart Factory routers es todo un conjunto muy muy grande es Big Data es analítica todo es Internet de las cosas hoy pero lo que está pasando es que fábricas pequeñas o medianas que no tenían acceso a los PLCs a sistemas muy costosos de monitoreo de automatización conocidos también como SCADA hoy con IoT le podés resolver cuestiones muy puntuales con 2, 3, 10 sensores de monitoreo en tiempo real de algo de analítica de automatización cosas que antes no se podían hacer y de una forma bastante bastante simple como hicimos en esta fábrica monitoreo de variación de tensión y monitoreo de 8 cámaras de temperatura es un productor de helados bien esta es otra área donde siempre digo estén atentos estén muy atentos tenemos muchos casos en banca y en retail sobre todo en comidas rápidas y en producto bueno en todo lo que entra dentro de esa categoría donde de a poquito entramos a vender un sensor de temperatura pero resulta que terminamos vendiendo cientos de sensores de monitoreo de consumo energético de tensión adentro de los tableros eléctricos que para algunos de los que veo que están conectados no es tan familiar un tablero eléctrico en cuanto a lo que brindan como servicio y ojo porque el área de energía por este lado por la energía tradicional cableada y por el lado de energías renovables es algo que se está viniendo también porque todo está migrando IP hoy hay térmicas por ejemplo en este caso tenemos equipamiento Itoki algunas imágenes de equipamiento Itoki y también térmicas Schneider que trabajan con otro protocolo que nosotros no trabajamos pero si pudimos conectar su gateway el gateway Schneider a nuestro software entonces estamos de alguna forma empezando a unificar protocolos y tecnologías para poder ser multiprotocolo y multimarca entonces hoy hacemos monitoreo de consumo energético multimarca con Itoki y a donde nosotros no nos dé incorporamos marcas que sí tienen algunas otras prestaciones esto ya lo mencionaron los chicos monitoreo de cadena de frío hoy se empieza a trabajar también con droguerías con esto de de las vacunas de los medicamentos del transporte de sangre de lo que sea hay mucho dando vuelta algunas imágenes de sensores colocados en cadena de frío y adentro de las cámaras afuera y data center donde tenemos algunos casos en la región de venta de sensores básicos detección de agua infrarrojo temperatura humedad en un data center entonces ahora sí perdonen si fui muy rápido pero quiero dejar títulos para que se animen a hablar con sus clientes ahí les pasé por el chat un demo para que también muestren mirá estamos haciendo algo de esto interesaría monitorear alguna cuestión del negocio ah sí quisiera ver empiecen a buscar esos hilos de donde tirar dentro del cliente y nosotros les aseguro acá conectados hay muchos canales que ya trabajaron con nosotros les aseguro que les damos el mejor soporte somos un vendor chiquito entonces somos muy ágiles acompañamos a las cuentas no ahora por la cuarentena pero sí hacemos mucho Skype mucho Zoom mucha WebEx y entonces siguiendo un poco con la promesa que le habíamos hecho a algunos en esta presentación a medida que seguimos comentando los casos quiero hacer un recorrido por lo que nosotros consideramos que le da valor a todo esto ¿no? y que ustedes pueden analizar y pensar porque hoy tenemos más de 20 tipos de aplicaciones distintas para todo tipo de mercados aplicaciones me refiero no a software sino a cómo se aplica la tecnología a una vertical las posibilidades que hay con IoT analítica son enormes enormes y nosotros estamos tratando de no podemos capturar todas porque no no tenemos tanto ancho de banda ni tanto recurso ni tanta inteligencia para hacerlo pero estamos de a poco tratando de ver cómo integrarnos entonces así como nos integramos con el slider también nos hemos integrado con cámaras para que un sensor le avise a una cámara si algo está sucediendo hay mucha integración de hardware gracias a que nuestra API es muy 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 flexible y también trabajamos a nivel de protocolo entonces vamos ahora en vivo casos pero en vivo acá tenemos acá tenemos monitoreo básico de tensión en un productor de cremas heladas notificaciones asociadas a alguna variación de tensión monitoreo de las cámaras de frío siempre hablo de que IoT es de alguna forma en capas ¿no? la capa ferretera viene de dispositivos de hardware la capa de red donde ahí entra por ejemplo un gateway de Cisco Lora u otra marca un access point también de cualquier otra marca para lo que es wifi o cableado si se resuelve de forma cableada y todo eso va a parar en definitiva de forma on-premise o en la nube a este tipo de software nosotros hoy tenemos varias capas a nivel de software la primer capa los industriales le llaman telemetría donde vemos el dato duro ustedes acá están viendo por ejemplo temperatura específica de una cámara de frío así como la veo yo la ven los clientes la ven en el dispositivo móvil la ven en tiempo real en los gráficos les llegan notificaciones hemos hecho integraciones con Telegram con sistemas de radio con otras aplicaciones con ERP por ejemplo que en un ERP aparezca un pop-up con un dato particular de un sensor eso hoy ya es muy común que se empieza a dar ¿sí? nos hemos integrado con software SNMP PRTG Nagios Enterity Data Center Expert de Schneider esto para que vean las posibilidades que hay entonces esta es como una primer capa algunos clientes adicional a esto como pasó con el aeropuerto dicen bueno pero no tenés también algo para otros funcionarios como se les llama a veces ¿no? otros parte del personal que no van a andar mirando una interfaz que por ahí es un poco más técnica o no se entiende o la cantidad de sensores es enorme entonces uno no puede andar haciendo scroll para recorrer el estado de 1.100 sensores entonces en ese sentido en ese sentido nosotros por ejemplo desarrollamos también a medida a un costo muy razonable sistemas en la nube o en premis donde podés por ejemplo aprovechándonos de Google Maps hacer visualización de los sensores georeferenciados o geolocalizados en un mapa y donde te maneje las alertas directamente en ese mapa como una capita de software adicional a nuestro servidor y que la va a usar alguien muy específico pero sin perder de lado la gestión centralizada en nuestro software ¿sí? lo que quiero decir con esto es que nuestro sistema ya sea desde el hardware o desde el software puede estar interactuando en paralelo con otros sistemas ya sean de hardware o de software por ejemplo desde mi gateway puedo mandar en paralelo información a mi propio servidor pero también puedo mandar información a un datacenter expert de Schneider a una escada ¿sí? puedo estar mandando información a una nube no sé ahora por ejemplo no se rían de esto pero estaba mostrando a un canal que es partner de Huawei ¿sí? cómo montar esto si le hacen ping a la dirección IP para los que son más técnicos esto está en la nube de Huawei obviamente es una interfaz horrible pero le estaba mostrando cómo sobre la nube de Huawei se pueden obtener datos de nuestros sensores utilizando el device IoT Manager de Huawei y empezar a crear tu propio dashboard si querés ¿sí? entonces gracias a las APIs y a las tecnologías que tenemos de MQTT y HTTP y algún otro protocolo podemos llevar y traer la información hoy prácticamente a donde querramos ¿no? entonces pasamos de la capa de telemetría donde resuelve muchas cuestiones yo puedo estar haciendo automatización básica si un sensor detecta tal cosa prender un motor sin saber nada de código simplemente definiendo notificaciones y reglas ahora les voy a mostrar un poquitito ¿eh? como lo hemos hecho en algunos en una empresa que recoge agua del océano para vender agua marina ¿sí? que está media de moda en algunos lugares para saber si la marea está alta o baja y prender la bomba en ese sentido ahí se utiliza un sensor y un controlador para prender y apagar equipos remotos y tener un backup de encendido y apagado sin tener personal en sitio bueno etcétera etcétera las automatizaciones que a ustedes se les ocurran ahora después de la capa de telemetría se pone interesante porque esto es algo que hicimos hace poco muy poquito por ejemplo donde tenés que integrar datos de un inverter ahora que están de moda los inverter por los sistemas de energías renovables bueno no todos los inverter no todos los proveedores venden con el inverter sistemas de monitoreo remoto algunos te venden un sistema local pero tampoco te venden un sistema que se puede integrar con otras cosas con nuestro dashboard es totalmente flexible vos podés estar por ejemplo como es este caso tener se llama prepublicación tener prepublicado los dispositivos eso es algo que les hacemos nosotros salvo que esté homologado entonces tenés tu lista de dispositivos por ejemplo el inverter más algunos de nuestros sensores con todas sus variables todo lo que está viniendo donde acá ya agregamos una capita más y esto es algo que en el temario que yo había puesto le llamamos analítica o business intelligence de forma muy humilde estamos entrando de a poco pero de qué se trata de manipular la información de por ejemplo tomar tomar por ejemplo la producción solar de un panel solar en este caso es de 0.50 kilowatt por hora y eso lo tomo directo del inverter pero después y también el consumo que lo tomo de un sensor de Itoki pero después digo bueno cuánto cuál es la diferencia y cuánto estoy exportando exportando a la red entonces puedo empezar a crear variables variables para esos datos que me traen los sensores el inverter una térmica Schneider un equipo de otra marca etcétera y le empiezo a aplicar matemática muy simple fíjense esto tomo un dato de una variable que está predefinida la multiplico por el valor de lo que vale el kilowatt en este caso en otro lugar en dólares y ok entonces agrego variables virtuales o variables blandas sobre las variables duras del sensor y después con eso voy y me construyo el dashboard que yo quiero por ejemplo acá construimos un dashboard para monitorear pero no solamente monitorear inverters de una instalación de paneles solares puedo agregar un mapa ver el valor que quiero yo visualizar sobre el mapa tengo opciones último valor de la producción solar cuánto consumí de los 0.50 kilowatt consumí 0.41 me sobraron 0.9 y si eso lo multiplico por el valor en dólares del kilowatt quiere decir que me estoy ya no ahorrando sino que estoy inyectando en la red o ganando porque ahora me paga Edenor, Edesur o cualquiera de los proveedores en muchos lugares ya te pagan o por esto me van a pagar 2.54 dólares llevo en el mes exportado 13 kilowatt llevo en el mes una producción total de 73 kilowatt de las cuales exporté 13 y en total entonces llevo una ganancia de 371 dólares esto es algo que se está viniendo muy fuerte nosotros lo que estamos haciendo es ayudando a visualizar la información y a meterle mucha matemática y algunos algoritmos también para detectar anomalías ver el histórico la comparativa de cuánto genera versus cuánto la carga de la batería de ese que está conectada al inverter entonces sé que cuando el panel solar no recibe sol bueno esta batería va a empezar a descargar después se va a empezar a cargar de nuevo bla bla quiero agregar algún widget más bueno vengo y acá agrego digo que un medidor de temperatura un termómetro texto quiero agregar información de otros orígenes y al cliente le gustaría ver información de Winkuru de Weather Channel o no sé de Mundo Clima como si fuera un valor más y el pronóstico para saber qué días va a haber soleado y es más no quiere ver solamente eso quiere que tomes ese dato del pronóstico y hagas un forecast de si se vienen cinco días soleados entonces es muy posible que logremos generar tantos kilowatt y entonces vamos a ganar tanto dinero esto es lo que se viene y nosotros lo que estamos haciendo es facilitándolo haciéndolo más simple me voy por ejemplo a otro caso que en realidad es un demo en este caso muy muy sencillo pero para irme a otro tipo de industria ya vimos que podemos colectar como decía Cristian y Mati antes tenemos más de 70 tipos de sensores y también tenemos adaptadores que se conectan a medidores actuales por ejemplo medidores de gas medidores de agua medidores de energía sondas de monitoreo de lo que se les ocurra de combustible para tanques de acero inoxidable para embarcaciones como de todo si no tenemos el sensor nos podemos conectar a caudalímetros a través de pulsos etcétera entonces como yo me puedo conectar a o puedo proveer el sensor para capturar ese dato y medirlo después lo puedo tener hasta acá y por ejemplo también aplicando matemática y mezclando datos de la vida útil del equipo más el uso puedo estar por ejemplo indicando si esto tiene que ver con un sistema único si hay tres o cuatro equipos que están atendiendo a un sistema de producción en particular bueno podría estar midiendo el nivel de uso de cada uno de esos equipos y anticiparle al cliente cuando tiene que hacer un mantenimiento igual que en el auto esto es como el tablero del auto si el aceite y esto y la correa y y entonces te puedo decir si el uso que le estás dando a todo este sistema es medio óptimo y lo pueden configurar ustedes que eso es lo interesante haciendo también geolocalización sobre mapas y visualizando los datos en el mapa pueden cambiar el color del marcador todo con el widget y puedo estar definiendo reglas muy muy simples muy muy simples para no solamente si sucede algo con una variable entonces mandarme un mail si la batería está igual o mayor a entonces puedo mandar un mail puedo mandar un sms fíjense que no tengo que poner nada de código es todo intuitivo puedo mandar un telegram puedo hacer una llamada de voz por supuesto algunas cosas tienen costo puedo cambiar la variable puedo cambiar el valor de una variable que ya tengo ¿por qué? y porque si algo pasa entonces quiere decir que nos pasa por ejemplo con lo que es ultracongelado si la cámara de frío llegó a enfriar en menos de tanto tiempo en menos de tanto tiempo el alimento el alimento que está ahí adentro en menos de cuatro horas hay que congelar o en menos de cuatro minutos entonces el sensor puede detectar que eso ya se cumplió entonces apago el motor para no seguir forzándolo o lo pongo en término medio o lo que sea puedo mandar un chat a Slack que es una aplicación de chat muy muy hoy utilizada en muchísimas multinacionales puedo mandar un mensaje a otra aplicación de cualquier tipo un ERP lo que sea por ejemplo puedo estar generando un ticket que se abra en una aplicación de ticket imagínense lo que quieran digamos hoy lo podemos lo podemos hacer o puedo estar también de esta forma prendiendo y apagando motores puedo poner bueno luminaria ni hablar puedo estar poniendo a ver si lo tengo por acá puedo tener por ejemplo tableros donde combino donde hago combinación de lectura de datos pero también hago acción botones de domótica prendo y apago la luminaria la dimerizo y acá sí puedo ser multimarca de vuelta como dijo Cris y Mati no estamos enfocados en el hogar esto es para oficinas comercio industria sector público podría saber si una lámpara en una calle está quemada me avisarían el mapita que les mostré recién y en función de eso podría ir y repararla o generar un ticket de forma automática para que la cuadrilla vaya y repare la lámpara de eso se trata de estar combinando sensores con información con dashboard para poder hacer la solución lo más rica posible para nuestro cliente dale preguntas porque hasta acá medio que ya recorrí todo lo que quería recorrer contame hubo varias preguntas en el panel algunas las fuimos contestando hay una pregunta que me parece que sirve un poco para tener referencia para todos Sergio nos pregunta de qué valores estamos hablando y si hay algún equipamiento mínimo para iniciar un proyecto bueno a ver valores sensores ahora sí hablamos de Itoki después otras marcas tendrán sus valores pero sensores Itoki no industriales y doy precios me parece que hay gente conectada también fuera de Argentina pero para Argentina desde 80 dólares en adelante para exterior industriales desde 150 dólares en adelante todo masiva para el resto de Latinoamérica los precios FOP aprox de 60 70 dólares en adelante 100 dólares en adelante un gateway de hasta 100 sensores FOP un canal que no sea de Argentina puede estar accediendo en 250 dólares alguien de acá puede estar accediendo en 350 380 dólares ahí le estoy diciendo ya el segundo componente más o menos rango de sensores rango de gateways cuando es de nuestra marca un gateway de otra marca puede estar entre 400 y 5000 dólares depende de las capacidades el alcance las posibilidades que tenga ese gateway también ahí ya para que tengan un estimado en base a experiencias que hemos tenido con Cisco Multitech y otras marcas y software el software nuestro software básico de telemetría que es la capa la capa más básica que tenemos que es telemetría notificaciones alertas y gráficos históricos que es esta que les mostraba hoy nosotros acá cobramos cobramos por 6 sensores que es el paquete mínimo 43 dólares masiva al año o unos 37 38 dólares masiva FOP pero más o menos 40 dólares al año por un paquete de 6 sensores a razón de creo que da 0.50 el sensor por mes 0.50 centavos 0.60 0.30 cuanto más sensores tanto la versión nube como la versión on-premise es ilimitada en cuanto a la cantidad de sensores obviamente la versión on-premise tiene un requerimiento de hardware que en la nube ni su cliente ni ustedes se preocupan en esta versión de telemetría es siempre marca Itoki fíjense acá por ejemplo una red que tiene Solution en Dominicana estamos monitoreando activos humedad nivel de presencia de la luz si hay o no hay luz detección de movimiento apertura para que vean cómo se puede combinar la variedad acá tenemos de todo tenemos sensores industriales wifi tenemos sensores para interior o sea tenemos un rango de 80 a 400 500 dólares depende del tipo de sensor y si me voy al dashboard que es lo más complejo acá a grandes rasgos a grandes rasgos estamos hablando de 2 dólares y medio 2 dólares el sensor por mes porque acá no te acá no te limito a que veas o que uses podés hacer la cantidad de dashboard que vos quieras y podés agregar la matemática que vos quieras y dentro de las opciones que tenemos de visualización nosotros lo que te cobramos acá es el almacenamiento la cantidad de interacciones que tiene el sensor con él y acá entra algo en particular que es muy interesante que es no solamente se restringe italki con lo cual acá podés tener abonos de 100 dólares de 50 por mes de 20 dólares por mes de no sé de lo que se te ocurra a razón más de 2 y medio por el máximo sí perdón y agrego otra consulta me parece que ILA con lo que estás diciendo Marcelo nos pregunta cómo se comercializa más allá del valor de los sensores cómo es el tema del software y el acceso a la aplicación web o la instalación del software on-premise imagino que lo que quiere entender es cómo es el modelo de comercialización digamos nosotros nosotros como italki a ustedes que son los revendedores canales integradores carriers lo que sea son los proveedores de tecnología y se lo vendemos tal cual lo acabo de decir el hardware como se vende cualquier hardware pagás el valor del sensor o del gateway por única vez y el software en una licencia anual o mensual si es para y si esa medida también es es mensual con la opción siempre de pagar anual y tiene un código de parte se cotiza junto con el diseño la solución y ustedes la compran el hardware y la licencia si es por ejemplo para otras marcas compran solo el SKU de la licencia y ahí tenemos SKU mensual o anual en el caso del software de telemetría siempre anual porque es muy barato entonces lo lo paquetizamos anual ahora entonces ahí creo que respondí más o menos piensen que en el dashboard pueden conectar otras marcas también como nos pasó con Schneider muchas veces que compran las térmicas de Schneider de IoT y el cliente las termina visualizando en un dashboard como este piensen también lo siguiente las posibilidades de reventa que tiene esto hay canales en estos tres años que tenemos de vida que revenden todo tal cual como si fuese un producto más hay otros que revenden el hardware pero le agregan algo más de soporte a la licencia entonces te dicen bueno te cobro la licencia por mes pero incluye tres horas de técnicos en sitio o no o soporte técnico hay canales que entregan todo en como dato hasta los sensores hay otros que hacen consultoría pura que ni siquiera le dan el portal al cliente te dicen yo te hago consumo energético y te entrego después de tanto tiempo un reporte que te dice qué ahorros podés tener en qué áreas de la empresa entonces hay por eso por eso es tan abierto y de base los precios tratamos de que sean bien accesibles para que ustedes le puedan agregar valor encima creo que ahí respondí más o menos más o menos todo te agrego dos cosas que me parecen importantes y toki en ninguna situación vende directo al cliente finales siempre a través de canales y por otro lado el modelo de ventas a través de distribución hoy el distribuidor autorizado es Solution Box no sé si hay otro distribuidor con el que estemos trabajando pero ese sería el modelo de comercialización y completo con otra pregunta que hace en el panel Gerardo cómo aseguramos los datos en la nube y si los datos guardados son del cliente o no pone me refiero a que si yo quisiera hacer algo aparte con los datos registrados de los sensores estaría esa información disponible para el cliente por ahí hay poco con el ejemplo del cliente nuestro de Mar de Plata agrego también rápido esto el ida y vuelta de mensajes entre los sensores y el software ya sea que esté en la nube o que esté en premise tiene varias aristas a nivel de seguridad nuestros sensores no tienen sistema operativo los gateway tienen un sistema operativo demasiado customizado que ni siquiera es un Linux con lo cual tiene un nivel de seguridad muy alto la comunicación inalámbrica cuando es en en protocolo propietario de 900 MHz va con salto de frecuencia con un método de chipeado que es muy difícil tenés que tener un analizador de espectro bueno bla bla en Wi-Fi va cifrada en Lora también va cifrada con normas de Lora en Wi-Fi va con 256 bits de encripción de cifrado se conoce como cifrado bancario y de vuelta entre el sensor y el software entonces ahí respondí una parte ahora el acceso a la información como yo estoy accediendo ahora acá es un acceso seguro SSL lo estamos estamos siempre viendo qué alternativas poner si doble autenticación si mejorar bueno algunos clientes por ejemplo los bancos dicen me encantó pero hacerlo en mi nube lo desinstalamos todo en la nube propietaria que acceden por VPN nosotros también brindamos como lo hacemos con algunos clientes que nos dicen me gustó pero quiero más seguridad quiero que solamente yo pueda acceder a bueno lo que te ofrecemos ahí es crear una instancia de nuestro software es como un on-premise pero en nuestra nube pero acceder solo por VPN ¿sí? y le damos el servicio completo nosotros somos partner hoy de Google y de Huawei para lo que es nube con lo cual montamos la instancia ahí hay clientes que me dicen yo soy partner o ustedes son partner de Microsoft de Azure pero no tienen la menor idea cómo montar una solución de IoT bueno pero querés que lo hagamos en tu nube nosotros nos metemos nos da los accesos creamos la máquina virtual te montamos el software bla 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 a veces se le puede poner tu marca a veces no etcétera y podés tener montado vos y ahora contesto la otra parte que vos decías Chris nosotros damos acceso a la información mediante API mientras pagues la licencia o si el software es tuyo es tuyo digamos ¿no? si el software es on-premise es casi siempre MySQL abierto lo instala el cliente o lo instalamos nosotros o lo instala el canal con lo cual acceso a la base de datos permanente si es en la nube te damos una API y con la API accedes a tus datos todo de las formas que vos quieras y haces con eso lo que quieras mientras pagues la licencia ¿no? y por supuesto cada uno accede a sus datos como en cualquier servicio de nube no sé si con eso respondí más o menos más o menos todo tenemos de todo hemos tenido todo tipo de requerimientos clientes me dicen mira yo sí o sí necesito que sea PostgreSQL bueno ok obviamente todo tiene su costo ¿no? cuando vos salís del estándar tiene su costo adicional ahí como decía el amigo Juan Lucañoni de Mendoza claro hay muchos que ya están haciendo IoT as a services lo que es software as a services pero con IoT es muy interesante en Smart Cities nos integramos con muchas marcas también porque es difícil hacer una solución completa monomarca bueno no me quiero no me quiero expandir mucho más porque ya estamos en horario si hay más preguntas Marce hubo una consulta que no contesté con respecto a sensores de incendio a ver nosotros tenemos sensores de altas temperaturas hasta 190 grados tenemos ahora tenemos sensores también de lo que es partícula calidad de aire para detectar partículas de aire pesadas hasta 2.5 micrones no tenemos sensores de humo y si lo que también tenemos es la compatibilidad de nuestro dashboard con lo que es ahora cámaras térmicas para que la cámara térmica pueda reportar una señal o algún tipo de cosa a nuestro dashboard y generar una notificación una alerta lo que sea más allá que la cámara lo haga por sí sola si vos tenés un despliegue muy grande necesitas combinar varias cosas un sensor de temperatura con la visión térmica de la cámara con lo que dicen las noticias entonces bueno podés integrar todo en el dashboard ahí Claudio una última consulta ¿qué nivel de precisión tienen los sensores de variables ambientales y qué tipo de capsulados tienen los sensores? bueno a ver depende depende el uso porque también ahí abaratamos un poco los precios tenemos sensores que tienen un más o menos 2% de error y otros que tienen más o menos 0,02% de error en la precisión que son más de precisión para cadena de frío ultracongelado depende lo mismo que para otro tipo de variables en nuestra web si entras sensor por sensor vas a ver ahí las especificaciones y el margen de error y la variación que toma y el encapsulado no sé a qué se refiera no especifico hay un último tema que puede servir no sé si lo contaste que es creo que Mario había consultado si toda esta analítica desarrollo lo hacíamos nosotros ahí por ahí contar un poco cuál es el modelo de cotización porque es un poco más a medida eso sí a ver nosotros lo que te damos con el dashboard es la posibilidad de tener prearmado los widgets que es eso que están viendo en pantalla de que vos le pongas tu matemática obviamente tenemos tutoriales y todo es una matemática muy simple pero tenemos tutoriales para sacar el cálculo que quieras pero también está bien la pregunta porque algunos dicen mira yo necesito que me des llave en mano por ejemplo nos pasa mucho con anomalía energética dame un dashboard que le muestre al cliente consumo potencial pronóstico todo eso pero que además me encuentra anomalías dentro de las variables que estamos analizando ¿no? bueno entonces algunas cuestiones donde hay que aplicar algoritmos que ahí usamos algoritmos de Google de MATLAB ya muy conocidos los aplicamos dentro de nuestro código entonces ahí sí tienen algún costo adicional que hay que ver caso a caso ¿no? pero tampoco no estamos hablando de miles y miles de dólares y también ahí trabajamos en dos sentidos con el dashboard en línea o como nos piden algunos clientes que dicen yo no quiero gastar tanto o el panel no me interesa tanto pero sí me interesa instalar X cantidad de sensores en un cliente y que empecemos a colectar a nosotros analizar la información como canal ¿no? y toque el canal en conjunto y después vamos después de un tiempo y le damos un reporte en PowerPoint o en lo que sea con lo cual la información en tiempo real es interesante para colectarla pero no para que la visualicen bueno eso también es un proceso más batch pero lo venimos haciendo para tratar de que todos podamos brindar el negocio ¿no? hacer el negocio ¿qué más? bien creo que con eso estamos juntas las consultas ahí Claudio explicó que el encapsulado se refería entiendo yo al nivel de protección más que el encapsulado carcasa grado de protección ahí tenemos IP67 IP68 y carcasa industriales claro en realidad esas son las industriales o el tipo industrial como le llamamos nosotros apto bueno los que conocen un poco más es a prueba de agua polvo y hasta soporta N cantidad de tiempo sumergida depende y después tenemos no después tenemos en plástico en ABC para interior ahí tenemos un plástico muy simple se hace todo en Europa y en Estados Unidos con componentes mezcla de los tres países no hacemos nada acá lo aclaro siempre porque algunos salvo algún prototipo que nos lo pidan a medida pero como producimos escala no no andamos haciendo cosas acá artesanales bien y en algunos casos como lo vieron en la foto del aeropuerto hay clientes que además de lo que nosotros les brindamos lo meten a su vez en un gabinete estanco o adentro de un equipo que ya existe ¿Tienen sensores certificados antiexplosivos para ambientes industriales? No todavía no No lo tenemos buena pregunta no lo tenemos ahí trabajamos con una marca en realidad lo que hicimos ahí es trabajamos una vez con una marca que se llama Notifier que son extintores de ultra velocidad que largan como una nube hay un polvo que apaga en una sala si te quedas adentro de morir nos conectamos por modvas con esos extintores para poder sí dar una visualización una alerta un mail o sea lo que hacemos con sistemas industriales de alta precisión que nosotros no tenemos generalmente o con PLCs es sumarnos después del sistema para capturar datos y dar lo que ese sistema normalmente no puede dar ¿Eh? Bueno acá no veo más preguntas nos extendimos muy poquito 10 minutos yo les quiero agradecer enormemente a todos porque la verdad que sistemáticamente hasta los reincidentes cabezadura que vienen y me vuelven a escuchar a Cristian y a Mati no sé si es porque la cuarentena los tiene en la casa aburridos o espero que saquen algo interesante de cada charla la verdad que después de cada charla de 30 a 40 bueno el otro día tuvimos 120 participantes siempre hay requerimientos lo cual estamos nos pone muy contentos y con ganas de ayudar y de hacer negocios ¿no? que para eso estamos así que en nombre de la marca y del equipo les doy les mando un gran abrazo a todos y gracias por estar nuevamente no sé Chris, Mati si tienen algo más para agregar estaríamos cerrando gracias Marce gracias a todos como dijo Marcelo la verdad que estamos contentos que puedan participar traigan los negocios traigan los consultas tratemos de armar estos webinars para los clientes finales de ustedes que consiguieren hoy lo podemos hacer por web sin problema y bueno esta grabación va a estar lista para mañana se las voy a estar enviando a todos por correo y con algunos de ustedes ya conversé les voy a estar enviando algún material un poquito más puntual y a todos les voy a enviar esta presentación para que la tengan también así que de nuevo gracias y bueno seguramente hagamos más seminarios los esperamos la próxima un abrazo chau chau gracias chau